La película de Mario Handler Es una película que él produjo en el marco de sus actividades en la Cinemateca del Tercer Mundo Bueno, en realidad, separando los materiales de Walter Turnier Que vamos a utilizar para el proceso de digitalización De cara a... Sí Bueno En el caso de estas dos otras clases, que en realidad adentro contienen, no están solitas, contienen varios rollos Son películas que habían quedado para identificar en una segunda etapa de identificación del archivo general de la universidad Son películas que fueron halladas junto con el archivo del Instituto de Tecnografía y del Departamento de Medios Técnicos Pero en una primera etapa nosotros solo pudimos trabajar con películas de 16 milímetros Que estuvieran en relativo buen estado de conservación Ahora, gracias a la ampliación del laboratorio, estamos pudiendo trabajar con películas de otros pasos 8 milímetros o 35 milímetros, como es el caso de esta Y bueno, en este caso son películas cuya etiqueta, que venía de aquellos depósitos de donde rescatamos las películas Decían justamente películas retiradas por juez militar Tres rollos de 8 milímetros y fueron retiradas, aparentemente hay una fecha que dice 26 de febrero de 1981 Y acá también, 26 de febrero de 1981 En realidad nosotros no sabemos muy bien cuál es la trayectoria de estas películas Quién fue su autor, pero sí, estuvimos inspeccionando ocularmente Y vimos que se trata de manifestaciones y barricadas estudiantiles No podemos saber al día de hoy con exactitud la fecha Por eso también tenemos intención de escanearlas Como para poder ver las imágenes con mayor definición Y por otro lado, en alguno de los rollos se identifica un primero de mayo suprimido Es lo que dice la etiqueta del rollo Y bueno, entonces en este caso se trataría de películas que por algún motivo Fueron incautadas por este juez Depositadas en la universidad Que en este momento estaba intervenida por los militares Y el departamento que funcionaba allí Trabajaba muy operativamente para la Dirección Nacional de Relaciones Públicas Y en realidad también la voluntad de difundirlo Es que quizás aparezca alguien que tenga alguna información O algún dato que nos permita documentar mejor estas películas Julio, capaz necesitamos una de las que estamos porque está como doble acá Para no sacar las algas Bueno, sí, claro Mario, ¿dónde andas? ¿Dónde vas a llegar tarde? Bueno, está ¿Vos viniste ayer? ¿Lo dijiste, Lu? No, recién estamos acá, estamos, nos reunimos todos Bueno, está, está, está Bueno, está Ah, bueno, nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Sí, hasta luego Dice que le dijo a Jaime que iba a llegar tarde Vimos dos fotogramas Y bueno, está super magenta Ah, ahí va ¿Quién está sacando que de la copia 35? No, de la copia 16 Había una copia 35 Sí, era 35 ¿Hay unos precios? No, había, había una copia 35 Estos son los tipos No, está supermante ¿Qué va a ir a la copia 36? ¿Qué va a ir a la copia 36? Se dice que 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 se dice su noche Bueno, si querés te lo puedo abrir en el Photoshop, un cuadro de estos. Si, si. El blanco es solidópico, se puede mejorar. Por eso digo, si me dejaron esto blanco, ya la imagen también se mejora. Está todo blanco. Alcanza con regulador lentamente y parece. Un clic acá en la última. La prueba va cargando automáticamente. No te la cargas. Tiene una carta de color. No tiene carta de color. Obviamente, si no, es una cocha. No, pero la carta de color es iba a estar también afectada. No, no, no. Cuando filmás la carta de colores, vos decís, está afectada, pero yo la tengo que llevar esto. Ah, eso. Sí, claro, sí. ¿Qué podemos hacer con alguna toma? Que yo sé que tiene muchos colores. De repente, ese set, de repente, ver qué pasa adentro. Capaz que es el set y ya se lo... Yo te mando unos cuadros esto por medio. ¿Vas a tener 26 mil cuadros? 20 y pico de mil cuadros para elegir el mejor. Te lo mando. Claro. ¿Cuál era la importancia de lo que se estaba registrando en ese momento para la persona que registra? Porque no se podía registrar. No era prender celular. Que no, que podés registrar cualquier cosa. Igual lo chupás de nuevo, lo cargás de nuevo. Y había... Si se decidía registrar algo era porque ese algo tenía un valor especial para esa sociedad. Y nosotros ahora le ponemos otro. Pero me parece que está bueno porque en términos de disponibilidad tecnológica dicen mucho sobre opciones, de dónde aplicar recursos que son siempre finitos, ¿no? Exacto. A esto. Entonces, ahí te dan una información extra que no tiene que ver ni tanto con el autor, con la obra, ¿no? Sino que tiene que ver con la significación social de los episodios. Y la foto de todo tiene esa foto. Ah, la foto tiene la mancha. ¿Foto? Eso es lo bueno. Se ve que es adentro, el lector, el sensor. No, vení, que te vas a subir y te vas a marchar al cliente. Me confirmo en la conferencia en Punta del Este. Totalmente. Y entonces la filmo de cuerda. 40 segundos, que era típica de noticiero de la Segunda Guerra Mundial, la más famosa. Con esa le hubieras dado un cabezazo al... Exacto. ¿Eh? Porque tiene una empuñadura. La empuñadura. Entonces filmé con eso y la película en su montaje original quedó una diferencia fotográfica de alta calidad con los estudiantes y de baja calidad con los jefes de Estado. Eso para mí fue lindísimo. Y después yo, cuando filmamos eso, yo dije, se lo mandamos a Santiago Álvarez. Se lo mandamos para revelar, ¿no? La imagen era latente en esa época. Está, y nos planteó, dije, bueno, a ver si no nos juntábamos y hacíamos algo con respecto al movimiento estudiantil. Hicimos Refusible. Es una película que está hecha ahí, con lo que podíamos. Hicimos unos restos de 16 milímetros que conseguíamos con alguna cámara prestada o algo, pero muchas fotos. Foto era más fácil. Y bueno, se hizo eso. Terminamos la película y fuimos y se la mostramos a ellos. Y para mí la gran sorpresa es que nos quedamos muy contentos porque a Mario Hander le gustó la película. Entonces, para nosotros, nunca habíamos hecho cine ni un carajo. No, no, claro. Claro que me gustó a mí, me gustó a otros. La forma de sincronizar que teníamos era agarrar el negativo y el copión con un alfiler lo poníamos en las perforaciones. O sea, juntábamos las perforaciones con un alfiler, entonces lo teníamos así, mirando sobre la bombita ahí de luz, no sé qué, y ahí cortábamos. El tema era cómo administrar el poco material que teníamos para filmar lo que nos parecía que podía ser sustancial. Entonces, llegado el día, habíamos definido dos cámaras. Una, la cámara principal que la hizo Alejandro Legaspi, que estaba encima de una tarima. Y Marquitos, Marcos Banchero, que andaba entre cámaras volantes, por ahí, entre la gente. Estudiamos el discurso y entonces... Yo recuerdo que estaba abajo de la tarima y cuando llegaban partes que nos parecían que valía la pena ser filmadas, yo la hacía así y alejaba. Pero eran cosas previas a lo que empezó a partir de La Paz. ¿No te había hecho un plantón? Ah, sí, sí. No, no, el plantón fue después cuando me agarraron otra vez. No, no, ahí sí, un plantón, pero fue poco. No, no era mucho, no era una gran cosa. Fue después. A todos. Porque yo me acuerdo cuando lo contaste. A los cuatro. No, después, sí, después fue ahí una semana. Porque ustedes, el grupo Acaudillado por Vos, había ido a un acto de la JUP. ¿Te acordás? No, sí, pero yo no estuve ahí. Estuvo ahí. Ahí estuvimos. Teresa, Teresa Trujillo. Teresa Trujillo. Marcos Banchero. Ricardo. Ricardo. Ricardo Fley. Sí. La mujer, Luisa, mi mujer. Gabriel Rojo. No. Porque fueron en el auto de Ricardo. Fuimos en el auto de Ricardo. Fuimos en el auto de Ricardo. A Sauce, él, ¿qué era? 12 de octubre. Había un festejo organizado por la JUP. Y fuimos como a... Juventud Uruguaya de Pie. Juventud Uruguaya de Pie. Y nos, en determinados momentos... Eso estaba, la Juventud Uruguaya de Pie estaba acaudillada por los Manini Ríos. Claro. Bien. Este que ahora es, este... Arrocero. Pero había... Yo trabajaba en el diario, que era de los Manini Ríos. Y uno de ellos, que estaba en una azotea, me localizó. Y en determinado momento vimos que la cosa se venía. Y rajamos cada uno como... como pudo. Se quedaron con el parasol de Leclerc. Me acuerdo de eso. Eso me impresionó. Eso hay filmación. Hay una filmación que... Un parasol de la cámara maravillosa de Leclerc. No, 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 no. Lo sacaron. Sí. Sí, sí. ¿Eh? No, yo digo que tienen... Lo tienen en la... Sí, sí. Está en la filmación de eso. ¿Dónde está eso? ¿Eh? Lo tienen ahí, lo tienen ahí allá. Está en el material que pidieron. En la lista. En ese acto, acto jugo o algo así. Ahí va. Sí. Yo... Para mí... Eso fue... Peligroso, realmente. Porque era... Sí, sí. De facho. En la plaza esa de... De sauce. Yo creo que había dos autos. Porque acá... Rascamos... Rascamos... Por separado. Teresa Trujillo. O algunos en ómnibus. Ahí está. La verdad que estuvo espeso. Estoy tratando de acordarte. Pero antes... Mucho antes de eso ya hubo... Este... Incidencia. En el interior, sobre todo. Requisas de... De películas. Como la Cinemateca difundía. Y no solo acá en Montevideo, sino... Iban... Compañeros con el... Proyector 16 milímetros. Pesado. Pesadito. Eran dos. Proyector y parlante. Y... Transformador. Que era lo que más pesaba. Este... Recuerdo una en... Creo que fue en 33. Que antes de la... Estaban dando la función. Y vinieron los milicos. Y... Y... No... Los dejaron tranquilos, pero... Se llevaron todos. Y hubo una vuelta que entraron en La Paz y se llevaron un montón de películas. Claro. Claro. Sí, 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 sí. Eso es capaz que con toda la movida ahora... Aparece. Aparece, sí. Ahí sí. Deben estar. Era donde teníamos todo el material. Porque es un poco lo que hablamos el otro día en... ¿No? Este... Lo que está es una parte que se pudo recuperar. Pero seguramente... Liber creo. Me da la impresión. Pozolasco creo que mantuvo un largo tiempo. No. El que mantuvo... No sé. No sé. Los que recuerdo que mantuvieron fue Rocandio... Y... Gabriel Peluso. Y yo... ¿Eh? Algo se llevó a la Argentina. Y yo tenía algo también. Tenía. Tenía. Tenía algunas cosas también. Por lo que veo, aparte, el archivo de Walter es como enorme ahí. Porque veo varias cajas que... De qué volumen, de qué metraje estamos hablando... En metros lineales... No sé exactamente cuántos. Pero son cinco cajas de este porte. Este... Completas. Que tienen... Lo que pasa es que están todos sus materiales ahí. Están los originales de cámara. Están los... Los originales de sonido. Hay copias también. Está lo que produjo... Bueno... En el marco de la Cinemateca del Tercer Mundo. Está en la zona mucho por hacer. Pero después hay mucho material que hizo en Perú. Durante su exilio. Ajá. Y después ya... De vuelta también están... Hay cosas de Los Tatitos. Y... Cosas que hizo acá. Ya de... También está Don Verídico. Que fue un proyecto que hizo para hacer una serie de televisión. Y quedó como medio... Este... Sin poder exhibirse. Pero están... Eran los cuentos de Don Verídico. Pero bueno... Eran... Este... Animaciones. Basadas en los cuentos de... Que es su checa. Son cuatro. Lo que decir es que, por ejemplo... Yo miro mucho las películas en sí. Sí. Como productos culturales. Exacto. Estoy mirando... Eso, ¿no? Pero... En la investigación... Hay mucho registro... Este... Que... Aislado, ¿no? Que creo que otras... Este... Otras disciplinas le pueden sacar provecho. Eh... A veces me pasa. De mostrar una película. Y que alguien que la ve. Que no tiene nada que ver. Me dice... Ah, pero ese... Este... Es la esquina tal y tal. El bar pa pa pa. ¿No? Ese tipo de lecturas. Eh... Que... Que... Que demuestran que es patrimonio la película. Es que yo... Digo siempre. Hay tantos... Del archivo. De cualquier archivo actual. Para el clínico. Para todos los soportes y formatos. Hay tantos usos como usuarios. Me parece que nuestra defensa del acceso público a los archivos. No es una defensa abstracto. De un principio. Es... Eso también. Pero es... De lo que vos estás diciendo. Es de que hay tantas miradas como personas miran. Y nadie puede... Nadie tiene... Y hay especializaciones. Pero eso no hace que tu mirada sea mejor. Superior. Más informal. Cada cual mira desde donde mire. Tiene una información. O le dice cosas. Me parece que... Que eso pasa con todo el archivo. Es patrimonio público. Porque es... El derecho de toda persona. Ver lo que haya... Lo que quiera ver. Ahí. Claro. No descubrir la verdad. O la explicación de nada. Sino la de ellos. Una. Aquí está mi billete. Que canta bien. Canta muy bien. Pero... Daniel me permitirá... Que en el... Vinimos en el ómnibus. Y apareció un joven. Que tocaba guitarra acústica. Maravilloso. No lo conocemos. Dijo. No. Yo aprendí autodidacta. Pero más que autodidacta. Impresionante. Entonces me acordé. Que Daniel... Yo lo veía por la calle. Por los años 60. Día puro. Enseñando. A pobres botijas. Con un esfuerzo gigantesco. Para poder vivir. Estábamos todos bastante en la llaga. Esa es la verdad. Y a ninguno de nosotros. Nos gustaba el primitivismo. Esa es la verdad. Simplemente no había tantos recursos. Es muy simple. Es decir. El esfuerzo manual. Resulta que ahora. Modernamente. Nos pasamos horas. En... Con equipos electrónicos. Muchas. Muchísimas horas. Y añorando libremente. Aquello. De trabajar. Con métodos primitivos. Pero no del todo. Está muy bien. El mundo moderno funciona. Es hacia. Es hacia. Los trabajos. Que tengan. Algo que ver. Con la política. Con la sociedad. Y de mis colegas también. Y no les reprocho nada. Porque creo que no se vislumbra. Un conflicto realmente. Grande. Como para intervenir. Ese es. Un problema. De quizá. Un poco. No sé cómo. Cómo llamarlo. A veces cuando me irrito digo. Voy a hacer la película. No me gustan más los estudiantes. Pero no puedo hacer eso. Yo sigo amándolos. No puedo estar en contra de ellos. Hace un rato yo pensaba que esto tenía algo de documento. En el sentido que es el sonido. Que no son de tanques. De guerra. Pero tiene algo que ver con la clandestinidad. Que muchas de estas obras se hicieron. ¿No? Era un clima muy extraño. Todo este ruido. Urbano. Pero bueno. Y recordaba además. En el caso. De las películas exhibidas. Yo trabajé. Para Medútanos Estudiantes. Y recordaba. Cómo. Grabamos. La música. La música. Lo hicimos. En los sótanos. Del viejo local. De la Facultad de Humanidades y Ciencias. Si no me equivoco. En la calle Lindolfo Cuesta. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Hotel Nacional. Y teníamos un problema. No tan notorio de ruido. Pero teníamos ruido callejero. Entonces tuvimos que rellenar. Todas las ventanas. De aquel espacio que grabamos. Con papel de diario. Con estopa. Hicimos toda una cosa así. Y teníamos un grabador nagra. Que era de la universidad. Que era como la octava maravilla. En aquella época. Todos los miraban. Con un deseo en los ojos. Y estaba con nosotros. Ese excepcional compañero. Que hoy no puede estar acá. Pero bueno. Envía un abrazo fuerte. Y solidario. Que es Corión Aronian. Que fue el que armó toda la. Toda la edición de la música. Y el que tuvo esa idea. Originalísima. De hacer cortes. En la canción. Que yo aporté como intérprete. Que fue la de Violeta Parra. De quien de paso. Ahora. Este año. El 4 de febrero. El 5 de febrero. Se cumplió. 50 años. De cuando eligió irse. Y ahora. El 4 de octubre. Se van a cumplir. 100. De su nacimiento. Y luego. Yo compuse. Otra canción. Más de circunstancia. Que tenía más que ver. Con las imágenes. Que íbamos pensando. Que íbamos muriendo. Y todo eso. Se hizo. En condiciones. De. Así. De mucha escasez. Como ha ocurrido. En general. En el cine. Uruguayo. Inicial. Vamos estudiantes. Por calles y plazas. Vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros. Con la frente alta. Quien lucha por algo. Lo alcanza. Hoy son brazos. Mañana. Que serán. Que serán. Que serán. Hoy son piedras. Es cosa de pensar. De pensar. De pensar. Vamos caminando. Los.